saludos amigos saludos buenos días en catar son las 7 de la mañana creo que en eeuu y ecuador son las 11 de la noche acá son las 7 de la mañana 6 55 y quiero indicarles amigos donde las personas están quedarse estas casitas que ustedes ven estas carpas han hechas para que cliente para que las personas queden aquí las carpas miran personas vienen y rentan una carpeta de esta como he hecho yo hay también los hoteles barcos hay también los hoteles barcos hay también los hoteles regulares hay las casitas hay las villas muchos lugares pero vamos a esta vez enfocarse es como es una casita de estas que está esta hay las banderitas y tele ecuatoriana esta es la casita que yo estoy que yo estoy hospedado miren es muy bonita muy simpática acá se puede cuando ya salga se pone un candado para salir hasta para la seguridad entonces amigos vamos a ir vamos a que vean cómo es la casita miren aquí dentro tiene ya tienen 22 camas está nada está ocupado porque estoy solo y acá está otra cama acá está con mi bandera ecuatoriana mi camiseta igual a las señas y acá amigos que voy a indicarles acá estamos para las transmisiones esto es acá tiene su puertita miren esto hay cientos de casitas desde que han sido hechas miren bastantes casitas están rentadas más o menos cada casita de esta cuesta alrededor de 200 dólares más o menos es el precio más accesible que hay mientras casita y por todo lado la seguridad es dispensable todas las noches tienen pero están de pérdida ya se ven en la seguridad que ustedes de chicle protegen sí que acá está muy muy seguro ahí vemos un laguito de catar es un lado catar para acá aquí están el desayuno gratis como un hotel desayuno gratis aquí indicando el desayuno acá hay lugares grandes de diversión acá está un lugar para conciertos acá hay una pantalla gigante para mirar los partidos que no no todos van van al estadio por ejemplo yo voy a los de ecuador los demás no voy entonces puedo quedar mirando aquí hay muchas diversiones y vamos a indicarles por ejemplo que ustedes tengan idea estas son las casitas que están aquí al frente está aquí hay cientos de casitas de estas donde están ahora es 7 de la mañana todavía todos están casi durmiendo no se han levantado entonces aquí el baño es público quieren cepillarse o lavarse la cara o sea aquí están los baños amigos miren es es el baño público y también que hasta el fondo ustedes ven un barco barco hotel este es por ejemplo la ducha mire aquí viene la ducha son varias duchas y por todo lado y este es acá están los toiles mire acá están los toiles y para llamas al ratito el agua tenemos información sobre el desayuno gratis y los lugares de diversión vamos a ver un saludo cariñoso y cordial a todas las personas lobo solitario son jorge lucero ángel jaya delber delgado josé lucero saludo walter chica y saludos luis coronel angélica riva de neira saludos libio vicente vázquez saludos jorge increíble saludos y saludos está sin audio si yo tengo el micrófono ya bueno a la intención bueno decirme todos bien que me avisa tal vez está bajito el audio tan tigre ahora acá son las 7 de la mañana acá son las 7 de la mañana amigos de esta hora es las 7 de la mañana acá en catar es las 7 de la mañana indicando a los que entraron esas casitas donde donde las personas están quedándose es una isla que varias islas fueron adaptadas así con esas carpas para que las personas se queden aquí entonces vamos a indicarle acá hay un con desayuno gratis con muchas diversiones con mucho entretenimiento entonces aquí estamos amigos y ustedes miren lo que es el centro de la mañana acá está para que ya compartí también a ver que llegaron ahora mi mi pequeño cuartito es este que está aquí y es la puerta de abrir y aquí está amigos vean mirando ustedes el ciento del otro lado el ciento ochenta y dos ok amigos luego le indicaremos el lugar de lo que dan el servicio gratis lugar de comida diversiones y lógicamente más tarde estaremos desde el estadio indicando cómo está la diversión en el estadio acá son las 7 de la mañana un gustazo saludables saludos darwin bravo maría gómez jenny y becura glorita rizaga saludos tatiana cruz mi querida sobrina john barbeche mi pana saludos juega manuel saludos criollo luis saludos pues si es bueno jorge el ser un país muy muy de ser un país muy muy de ser un país aquí en internet está gratis pero no está apoyando bien el bus es gratis un país muy muy rico muy tiene muchas cosas en gratis muchas cosas buenas que dan el bus es gratis desayuno es gratis tiene muchas muchas ventajas saludos el ganado barbeche excelente día disfrute mucho freddy vanegas saludos maría lourdes del barrio saludos marco garcía que es para transmisión julio lojano adrián gómez buenos días bendiciones don giovanni saludos miriam gómez buenos días bendiciones maría blanca saludos y muchas bendiciones mi don giovanni gracias si hoy voy a vestir a tricolor saben a vestir a tricolor a ponerse pilas vamos a indicar estas son las casitas amigos entonces que están cada banderita adorna una casita de estas mira acá estamos la bandera ecuatoriana pero hay también los barcos y más tarde de avisar los barcos que ya son más costosos hay los barcos y hay también los de los hoteles regulares bueno son demasiado caros de regulares pero de estos están adaptados en varias isletas acá para no perderme es el 128 miren amigos ese es mi cuartito mire acá esa es la puerta de entrada después de la puerta y está la entrada después de una llave y acá es mi cuartito que me dejaron mire aquí está la cama no duerme nadie porque bueno durmo yo mejor dicho es hasta está libre acá está mi banderita ecuatoriana los cámitos me acompañan mis guadaseñas y yo estoy yo estoy puesto la ecuatoriana pues estoy voy a estar puesto la bandera la camiseta ecuatoriana planas un gustazo que tengan un precioso día porque hay una preciosa noche allá acá son las 7 de la mañana 7 y 2 está amaneciendo felicidades